¿Qué es la uretritis? La uretritis es la infección de la uretra. Es un conducto que transporta la orina desde la vejiga hacia afuera, hacia la parte externa del cuerpo. La uretritis puede ser causado por bacterias, hongo, virus, etc. Una de las causas de la uretritis es por infecciones de transmisión sexual. Los síntomas que va a presentar una persona con uretritis, tanto en hombres como mujeres, son dolor al orinar, la necesidad de orinar a cada rato. Los hombres con uretritis causado por gonorrea o clamidia, va a haber secreción por la uretra de color verde, amarillento, espeso. Para diagnosticar la uretritis, se pide análisis de orina, se puede pedir también cultivo de la secreción uretral en caso de que hubiera también cultivo de orina. Por lo general, nosotros los médicos establecemos el diagnóstico de uretritis a partir de los síntomas y de la exploración física. Para prevenir, es importante el uso de preservativos, ya que la uretritis es mayormente causado por enfermedades de transmisión sexual. El tratamiento va a depender de qué está causando la uretritis, si es por bacterias, por hongo o por un virus, etc. Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo. Doctor David informa.